Así fue la burla del Dibu Martínez hacia Mbappé durante los festejos de Argentina. Para los que no lo sepan, uno de los héroes de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 fue sin duda alguna Emiliano Martínez, mejor conocido como el Dibu, pero además de eso, el portero está en la controversia tras el título que consiguió de la mano del Lionel Messi, pues durante los festejos se burló de Francia y particularmente de Mbappé. Es de mencionar que el Dibu fue reconocido como el mejor portero de la Copa del Mundo con el guante de oro, al cual usó para hacer una seña obscena cuando se le fue entregado. Además de eso, es de mencionar que a través de las redes sociales se ha difundido bastante un video viral en el que se puede visualizar la burla de Kylian Mbappé mientras los jugadores del Alfi Celeste celebraban su campeonato mundial en su vestidor. Y es que incluso mencionan, Un minuto de silencio por Mbappé, gritó el portero argentino ante los vitores de sus compañeros que estaban llenos de euforia por la Copa del Mundo obtenida.